Después de años de intenso trabajo, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, de Cuarde Poblet, llega a su fin. Con una inversión cercana a los 10 millones de euros, de los cuales el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, ha aportado el 50%, se ha conseguido transformar el municipio con actuaciones sostenibles e innovadoras. Uno de los proyectos más emblemáticos es Balcó del Turia, con el que se ha creado un aparcamiento gratuito y rotatorio de 222 plazas con una gran plaza pública en la superficie. De esta manera, se ha logrado regenerar un área degradada y sin uso. También dispone de paneles solares que proporcionan energía a todo el conjunto, convirtiéndolo en una estructura respetuosa con el medio ambiente. Y es que precisamente este barrio ha sido uno de los protagonistas de la EDUSI al haber sido renovado por completo. Todo empezó con la reurbanización de las calles Trafalgar y Villalba de Lugo, dos de los ejes comerciales más importantes de la localidad. Esta actuación fue considerada como la mejor buena práctica de España. Después los trabajos se trasladaron a las calles Crescencio Rodilla, Doctor Gómez Ferrer, Sagunto, Margarita Salas, Tribunal de las Aguas y Castellón. Esta última, y a petición de los vecinos y vecinas, ahora es peatonal. Para la reurbanización, se han seguido los parámetros de sostenibilidad con más zonas verdes, espacios de descanso y aceras más anchas, para priorizar los desplazamientos a pie. Esta remodelación ha servido de inspiración para la transformación de otros viales como Mare Nostrum y Achermanats, para los cuales se han aplicado las mismas directrices. El barrio Río Turia, como su nombre dice, está situado junto al Parque Natural del Turia. Y para estrechar su conexión e integrar el paraje en el casco urbano, se han habilitado dos entradas 100% accesibles al cauce. Por una parte, encontramos la rampa de la calle Paterna, con la que se puede bajar al río en bicicleta o a pie de una manera cómoda. Y por otra, el Parque Puerta del Turia, que ha transformado un espacio degradado y sin uso en una agradable zona verde. En todo el barrio, se ha apostado por una movilidad más sostenible, con una pacificación del tráfico rodado que se extiende a todo el municipio. Para reducir la velocidad de conducción, se han implantado paneles solares para el control de la velocidad en los puntos más destacados del tráfico rodado. En este sentido, los sensores para aparcamiento colocados en el estacionamiento junto a la biblioteca y en diversas calles, permiten a los conductores saber qué plazas de parking hay disponibles en tiempo real y minimizar el tiempo al volante. Con la EDUSI, también se ha podido recuperar un edificio emblemático para el municipio, la antigua estación de Renfe. Datada de finales del siglo XIX y cerrada tras la implantación de la línea de metro, gracias a su rehabilitación se le ha dado una segunda vida como sala de exposiciones, espacio de control de cámaras de tráfico y oficina de información turística. Precisamente, el turismo y las tecnologías de la información es otra de las apuestas de la estrategia. Gracias al proyecto Turisme QDP, los y las visitantes se podrán sumergir en el pasado del municipio y conocer el patrimonio local con herramientas tan innovadoras como la realidad virtual. Un pionero viaje en el tiempo que complementa al Museo Virtual de Cuarte Poblet, toda una colección museográfica online. En este portal se puede visitar desde cualquier parte del mundo y a un solo clic, más de 2.000 piezas del Fondo Patrimonial Local y más de 4.000 fotografías antiguas. Y para acercar la administración local y los servicios públicos a los vecinos y las vecinas, se ha lanzado la nueva web municipal, www.quartdepoblet.es, con un diseño intuitivo y fácil de manejar para poder realizar trámites online de una manera cómoda desde casa, consultar las últimas noticias o buscar información sobre los departamentos municipales. La modernización de la administración se ha materializado en otros proyectos, como el nuevo gestor de colas de la Oficina de Atención Ciudadana, que permite mejorar el servicio que se ofrece día a día en el ayuntamiento. Con la EDUSI, el ayuntamiento también ha apostado por la integración y cohesión social, creando espacios como el Centro de Intercambio Intergeneracional Trenquén Barreres, que funciona como lugar de encuentro e intercambio para que distintos colectivos, entidades ciudadanas y asociaciones realicen actividades y talleres. Por su parte, la pista de skate se ha convertido en todo un referente para la práctica del skateboard a nivel provincial y autonómico. Desde su apertura, este complejo deportivo ha acogido multitud de campeonatos, cursos y citas destacadas dentro del calendario de esta disciplina, recibiendo buenas críticas y puntuaciones por parte de aficionados e influencers. Por otro lado, se ha promovido la empleabilidad de colectivos vulnerables con cursos formativos y prácticos como el módulo TESIS, centrado en sectores emergentes como el de las energías renovables. En definitiva, la EDUSI ha allanado el camino para nuevos proyectos para convertir a Cuarde Poblet en una ciudad de futuro y medioambientalmente sostenible.